Que no se despierta tu novia Estaría ayer con el novio Con el amante Te imaginas, te imaginas, no en tu caso, no, pero imagínate Te imaginas a alguien que tenga novia Y ahora la novia está haciendo el confinamiento Con, con, con Que bueno ¿Dónde hay? ¿Qué bueno? me muero tu tengo el coronavirus coronavirus yo de por si estoy jodido siempre de la garganta bueno de la mandíbula me pongo yo a la grislo para poner mis movidas no hace falta un lío dame caso me voy a montaña un lío escúchame ya verás que pero es que no tengo humus mira lo voy a explicar rápido como es lógico coño déjame coño déjame que estoy mira en plan la noma se pone en ventana como siempre ¿no? y la grislo ok no se te oye hola 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 en plan lo unico que necesitamos es que la noma se vaya a la ventana y cuando escuche que hemos tirado un lío abre la ventana y pone noma que yo voy a tirar donde se planta con el montaña voy a tirar un pepo y voy a entrar voy a decir tira un pepo y nada mas que tire el pepo se tira un lío y yo entro useando la bomba entonces ¿que pasa? van a estar distrayos conmigo y detras mía ha entrado uno y planta ¿sabes? 5 segundos para la inserción es fácil yo lo hago con mis colegas es super sencillo es mas fácil ir a la montaña y mas rápida lo unico que hay que esperar que la noma se vaya a la ventana y que la grislo se ponga detras mía me suba aqui a la pasarela y que la grislo esta detras mía? si, estoy contigo a ver vente, vente, entra, entra, entra el tira pasarela entra, entra nooo entra paca si pero quien eres tu y ahora esta detras mía ruseando y planta aqui en la puerta planta aqui en la puerta rio 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 Aguantad un poquito, bien puesta, buenas chavales, buenas Buenas, a la bajan, a la bajan, muerto, muerto Presima mona, existen los bastoncillos para los oídos ¿Por? Cabrón, estás solo Pensaba que eras tú el Leon, como estaba diciendo lo del Leon Es verdad, coño, que no sabe mi voz Yo presi, presi, presi No, claro, te he escuchado decir lo del Leon, eres tú Pero como tengo que quitar los nombres, no me entero Ya típica, ¿no? ¿Dónde está el grilo, tío? Yo quito los bandys Yo quito los bandys Hostia, es bueno, tío Esa táctica es infalible Pues la de montaña es muy lenta, entonces a la gente le da tiempo a tirarse por la trampilla Debemos localizar una bomba ¿Sabes? Y el maestro se coge con el maestro y se pone al arte de la torreta Pero ahí yo hago de cebo vivo Si, pero si escuchan un montaña Ya saben que vas a plantar Si, ya saben a lo que vas ¿Sabes? Se han puesto en cajeros ¿Cuántas cosas? El control ha encontrado una bomba Ah, entra 10 Un 2, creo que queda Y luego va a coger spawn por piedra Vamos para arriba, un 2 Inserción Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla No se puede hay una cuidado ostias colateral por matar al gato abrí trampilla ¿no? no 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 10 segundos quedan 5 segundos vale queda tiempo una otra bomba el Z está en línea y funcionando oh no es malo el pobre desde el autobús si te subes lo puedes matar creo eh llame loco loco se defusa a la izquierda putada tío ahhh ahhh que buena tío que puntería tiene otro también coño sedax neutralizado misión fracasada no está bien es una smurf los dos primeros son smurf los tres son todos smurf tío son todos nivel 60 ya ya a mi mira yo te digo una cosa yo llevo jugando aquí en play ahí en pc cuatro meses por ahí y todavía me han quitado un montón de puntos pero todavía no me han devuelto ninguno por hacker dices si yo supuestamente que siempre juego con escuadra si no es como gente de la comunidad son con mis amigos que no tienen cheto ¿sabes? mis amigos de play y me han quitado un montón de veces puntos y nunca me han devuelto puntos que juega con hacker a mi un par de veces hace tres días o así y otra vez hace dos meses que me han quitado ¿pero que te han devuelto o que te han quitado? que me han devuelto pues a mi no tío ostia no me llamo termite tío no y quitarme me quitaron una vez a lo mejor de algún jugador que no conozco yo que estaba en mi equipo con cheto 5 segundos para la inserción hay que localizar y desactivar una bomba han dejado caer el desactivador el cerax está en nuestras manos vamos a por aquí ¿no? venga ya tío pero tener cuidado en el tanque tiene hecho un agujero con los donde el tanque tiene hecho un agujero tío un culatazo y me mata tío yo me voy de frente ahora han puesto mira vamos a entrar ahora de solo quitas el jacke jacke el desactivador está asentado el desactivador está asentado está dando el fuego lo he ganado ¿a quién le gusta tocar ortiga? no 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 sí no sí Línea recta Faltan 5 segundos Bomba localizada por el enemigo Fuera de magneto De magneto listo Entonces cada vez que pasa por ahí ¿Tiene otra puerta? Entonces he reforzado para nada Vamos a comer esto Recapitado Esta mira es una locura Está abierta la trampilla Esta mira es una locura hermano Instalando de magneto Defensa penetral lista Estoy recalcando Estás muerta Tranquilo 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 Explosivo detonado Nomás en pasillo A mitad de vida C4 puesto Detona cámara El pasillo la Se pone normal en pasillo Recargo La puerta de pasillo tiene humo flexi Veamos pasillo Balina loco Esta entrao AbBI Abbiando las defensas Devantiando preparados El brichet lo mete, y otro donde estoy, los dos, los dos. Entra, entra el capitado, está dentro. Queda el último agente aliado en pie. Uno en silla y otro plantando. Lo matas este ahí? Los atacantes han colocado un sedax, deben destruirlo. Se ha tirado para abajo el termite, eh? Solo está vivo uno de los atacantes. Fuerte, tío. El termite está... Se había tirado para abajo, eh? Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Le han detectado. El ha detectado, si permanece en esta zona. La bomba está desapareciendo. Madre mía, tío. Como está abajo hoy, no? Como ni una, tío. No. ожно. no 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 amor de madre puede tener la mira la mira aquí llegó tu tiburón lo que te espera es tu forma de remontar aseguren la zona y protejan las bombas por las clásicas atención la posición de una bomba está comprometida eh? claro rompe pero la otra vale 5 segundos y contando no quítalo no en casa ahí no va si lo apague poneme una mira aquí mira para que mire tu la pared y casi te quedas utilizando ha abierto la mira es que madre mía de mi alma tío no sabes hacer nada deja la puta pared abierta y ponla deja el castle en la puerta para que no te rusen brazo madre mía no sabes no sabes para que mire te pongo un castle tío por delante de una mira no se pone un castle un castle va a piquear es que la puta pared esa no se refuerza que quiere que te diga tío como que no se refuerza y por eso nos han entrado y ahora no nos entra a ver si esa mira está abierta no vamos a cerrar si ahí arriba abajo apóyame aquí gatito no no cabrón estoy controlado me he dejado quince vidas ahhh vaya controlado ahí a ti es que te voy a matar yo un mochón al lado de esta controlado ahora me rusen en la mira y me mata por qué porque está puto quince vidas cambio cargador a ver me vienen por pasarela por main viene no has abierto ni la trampilla tío para la trampilla anda empanado a ver uno de los atacantes a ver va para la mira ha visto pasar? faltan quince segundos el tiempo acaba en diez segundos este es el tibi quedan cinco segundos se han quedado sin tiempo quédate eh antes habéis puesto la mira como tú dices sin reforzar y han entró por ahí y ahora no han entró por ahí tampoco han no han si había bandit si había bandit lo que pasa es que tú no puedes poner un refuerzo y ponerse una mira y quiere que un bandit claro pero es que tú no puedes poner un refuerzo porque no cabe una mira y un bandit para que me carga es la culpa si no está si da igual refuerzo y están abiertos y bueno o soy los únicos que ponen esas mira a ver que da como puede, como quiere, como sabe si, si, si te estoy diciendo pero soy los únicos que ponen esas mira yo lo he visto más veces así que ahora eres ciego listo bicho atención la condición de una bomba está comprometida un disparo a un asiento y nuevo dron para nosotros localización de la bomba en peligro prepárense estoy seco plaga lista y me voy a poner la mira 10 segundos faltan 5 segundos preparando dispositivo los hostiles han encontrado una bomba prepárense para luchar y la 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 no pero no 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 Voy a cambiar el cargador Ya ven, no veo Vamos, no veo Despliego la alfombrilla trampa Cambio cargador Aquí hay uno Vale, en principal hay uno La puerta de principal, pequeña Es el ex-letch Es el ex-letch El ex-letch Aquí arriba Ok, eh, eh, tenés, ya, 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 ya. Por baño, tienes una. Vale, en baño te entra Sledge, mira. Eh, por la esquina, la otra. 15 segundos. Queda el último atacante. Equipo atacante eliminado, misión completada. Gigi. Ah, qué grande. Finiado. ¿Cómo haciéndolo? 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 ¿Algo? ¿Pues nada? ¿Igual que te ponen encima del sofá? ¿Cómo haciéndolo? Yo rompo los gants ¿Qué ? ¿Entonces se monte la sabana negra, va de igual? ¡Debemos localizar una bomba! ¡Está muy bien! ¡Claro! ¡Eso es que sí! ¡Está muy bien bajo! ¡Eso no lo ha hecho! ¿En qué? ¡Ah! ¡10! El rank hace tiempo que no, la verdad Sin casuales, sí hace mucho más ¡Bomba localizada! ¡Vayan a su posición y desactiven! ¡Percipro! Salud ¡Paraquel! 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 ¡Ja! Pero no hay niña que le acerque Concept con la ¡Gracias! ¡Era como ven! ¡Estoy seco! Valkyrie muerta A ver, ¿me puede quitar los bandys con Kali aquí? Spinners desplegadas Porque está cerrada Aunque a ti te parezca que está abierto, está poniendo Me quita el caído o alguien, no lo hago ¿Qué? Lo estoy intentando Está arriba en todo el medio Bomba localizada Está la mitad detrás En vez de tengo A1 pero... No caíse Voy a abrir aquí, ¿eh? Mira, está noticia de ahí, ¿eh? Algo Un desplegado disco de Spinners Uno en Sandwich y otro en C Aquí está Balamira, justo detrás Vale, Balamira está detrás de la fuerza en Ranger ¡No! Oh... Me la has robado Sí, te he dado yo sin querer, mira, disparando a ella Me la he pasado a veces ya Jejejejejeje Behind the musgo Al final hemos remontado Si Buena buena Casi te como Por una Casi pero no, esta es mía Esta ha sido mi partida Y el puto plata Con los refuerzos random ¿Qué me pone?